Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Una vez más, el despiadado régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo deja en evidencia su odio visceral contra la Iglesia Católica. En un acto de represalia descarada, los dictadores han desterrado a dos valientes sacerdotes nicaragüenses a Roma, en un esfuerzo por silenciar la voz de la fe que tanto les incomoda. El padre Denis Martínez, miembro de la diosa diócesis de Matagalpa y formador de futuros sacerdotes en el seminario interdiocesano Nuestra Señora de Fátima, fue arrancado de su tierra natal el 11 de agosto por las fuerzas represivas del régimen. Apenas unos días después, su destierro fue confirmado, demostrando que el régimen no tiene límites en su afán de borrar cualquier vestigio de oposición espiritual. Pero la represión no se detiene ahí. El sacerdote Leonel Balmaceda, líder de la parroquia Jesús de Caridad en Estelí, también fue víctima de la brutalidad sandinista. Capturado por las mismas fuerzas que juran proteger al pueblo, Balmaceda se une a la lista cada vez más larga de clérigos exiliados. Antes de ser desterrado, Balmaceda dirigió la parroquia de San Lucas en Madrid, donde sin duda tocó los corazones de muchos con su servicio de voto. Este destierro masivo de religiosos no es un hecho aislado. La defensora de derechos humanos, Aidee Castillo, denunció el corredor de destierro que Ortega y Murillo han creado hacia el Vaticano, señalando que estos desplazamientos forzosos constituyen un crimen de lesa humanidad. Desde el estallido de la crisis en abril de 2018, 245 religiosos han sido forzados a abandonar Nicaragua, entre ellos el nuncio apostólico Waldemar Somertag, tres obispos y un centenar de sacerdotes, todos declarados traidores a la patria y despojados de su nacionalidad. La arquidiócesis de Managua, encabezada por el cardenal Leopoldo Brenes, ha sido la más atacada, sufriendo 294 agresiones bajo el yugo opresor de Ortega y Murillo. Le sigue la diócesis de Matagalpa, con 162 ataques, dirigida desde el exilio por el valiente obispo Rolando Álvarez, quien se ha convertido en un símbolo de resistencia, frente a un régimen empeñado en destruir la fe y la esperanza del pueblo nicaragüense. En Nicaragua, la persecución religiosa no es más que otra cara del mismo monstruo, un régimen que teme a la verdad y que no duda en utilizar el destierro como herramienta para sofocar la voz de quienes se atreven a desafiarlo. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue pisoteando la fe del pueblo nicaragüense con una brutalidad que parece no tener fin. Desde 2018, la dictadura sandinista ha desatado una despiadada guerra contra la devoción popular, prohibiendo actos religiosos y procesiones católicas en un intento desesperado por erradicar cualquier manifestación de fe que no se alinee con su retorcida agenda. Este viernes, en un nuevo episodio de represión descarada, la policía orteguista, sancionada y repudiada internacionalmente, asedió los templos católicos que celebraban a Santa Ana, la abuela de Jesús y una de las figuras más veneradas en Nicaragua. En municipios como Nindirí y Nikinohomo, en el departamento de Masaya, las parroquias se vieron obligadas a celebrar a su patrona Santa Ana dentro de los templos, lejos de las calles que alguna vez fueron escenario de devoción y alegría. La razón, la dictadura no permite que las procesiones se realicen en público, temerosa de la fuerza que la fe católica aún tiene entre el pueblo. El asedio no se limitó a Masaya. Templos en León, Managua, Chinandega y Boaco también fueron rodeados por la policía, que con su presencia intimidante, dejó claro que la guerra contra la iglesia católica está lejos de terminar. El padre Edwin Román, quien fuera párroco de la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya y oriundo de Nikinohomo, ahora exiliado en Estados Unidos por las constantes amenazas de muerte, denunció en sus redes sociales la falsa normalidad que la dictadura ha impuesto en Nicaragua. Román confirmó que, por segundo año consecutivo, el régimen sandinista prohibió la solemne procesión de Santa Ana en Nikinohomo, una festividad profundamente arraigada en la cultura y la fe del sur de Managua. Mientras el pueblo fiel se ve obligado a esconder su devoción detrás de las paredes de las iglesias, Ortega y Murillo celebran su propia farsa, organizando hípicas, desfiles y reinados en nombre de Santa Ana, pero sin un ápice de respeto por la verdadera esencia de la festividad. En Nindirí, la alcaldía llevó a cabo una hípica el domingo pasado y el sábado organizó un reinado, tratando de maquillar con frivolidades el horror de la represión religiosa. En Nagarote, se atrevieron a organizar un concierto revolucionario, una burla descarada hacia los verdaderos valores que la celebración de Santa Ana representa. Este es el régimen que dice defender al pueblo, pero que no duda en reprimir la fe más genuina y en ensuciar con su odio cada rincón de Nicaragua. ¿Hasta cuándo el pueblo nicaragüense tendrá que soportar esta dictadura que no respeta ni a Dios? La falsa normalidad que pregonan Ortega y Murillo es sólo una cortina de humo para ocultar la brutalidad de un régimen que teme a la libertad religiosa y a la fuerza de un pueblo que no se rinde. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha vuelto a demostrar que no hay límites para su insaciable sed de poder y control. Esta vez, en un ataque despiadado contra la sociedad civil y la libertad de asociación, la dictadura sandinista ha ordenado la cancelación de la personería jurídica de 1.500 organizaciones no gubernamentales, ONG, en su mayoría iglesias evangélicas. La excusa del régimen, supuestos incumplimientos en la presentación de estados financieros, una acusación tan arbitraria como predecible en el manual de represión que Ortega y Murillo han perfeccionado durante años. El Ministerio del Interior, fiel marioneta de la pareja dictatorial, se ha escudado en el acuerdo ministerial, nombre 38, 2024, OSFL, para justificar esta purga masiva, afirmando que estas organizaciones no reportaron sus estados financieros durante periodos de entre 1 y 35 años. 35 años. ¿Quién puede creer semejante desfachatez? Según el régimen, esta supuesta falta de transparencia obstaculizó la vigilancia del Ministerio del Interior, pero la realidad es clara. Ortega y Murillo simplemente no toleran ninguna institución que escape a su férreo control. El verdadero objetivo de esta maniobra es evidente, apropiarse de los bienes muebles e inmuebles de estas organizaciones. Según el mismo acuerdo, la Procuraduría General de la República se encargará de transferir estos bienes al Estado, es decir, al bolsillo voraz de la dictadura. Las iglesias evangélicas, que han servido de refugio espiritual y comunitario para miles de nicaragüenses, ahora ven sus puertas cerradas por un régimen que no perdona ni la fe ni la caridad. Este asalto masivo ocurre justo después de que Rosario Murillo anunciara un nuevo y perverso modelo de alianzas entre ONG y gobierno, donde las organizaciones civiles son obligadas a presentar sus programas al Estado, eliminando cualquier vestigio de autonomía. La eliminación de las exoneraciones fiscales para estas organizaciones es la guinda en este amargo pastel de represión, asegurando que cualquier esfuerzo por ayudar al pueblo nicaragüense sea aplastado bajo el yugo del control estatal. El cierre de 1.500 ONGs es un golpe brutal que despoja a Nicaragua de su tejido social, dejando a miles de ciudadanos sin el apoyo de las organizaciones que han trabajado incansablemente por sus comunidades. Pero no nos engañemos, esto no se trata de transparencia, sino de un régimen que teme al poder de la sociedad civil, que sabe que en la unión y la solidaridad se esconde la semilla de su inevitable caída. Basta ya de atropellos. El pueblo nicaragüense merece libertad y justicia, no un Estado que se apropia de todo en nombre de su propio interés. El ocaso de la dictadura sandinista está más cerca de lo que Rosario Murillo quiere admitir. Mientras la vicepresidenta prepara su ascenso al poder, el país se desmorona bajo el peso de una deuda abrumadora y una economía sostenida por remesas que ya no pueden cubrir las grietas de un sistema en ruinas. Según el analista Manuel Orozco, en su más reciente artículo de opinión publicado en Confidencial, Murillo está tratando de consolidar su control en un entorno económico que se tambalea peligrosamente hacia el abismo. Con el endeudamiento público en niveles alarmantes, la economía nicaragüense se mueve solo por inercia, sostenida por un flujo de remesas que apenas mantiene a flote a los hogares. Orozco señala que las remesas, aunque vitales para el sustento diario de más de un millón de familias, no son suficientes para ahorrar ni invertir, limitándose a garantizar el consumo básico. En lugar de fomentar el desarrollo económico, la dictadura ha optado por un modelo cleptocrático, donde el gasto público es un instrumento para enriquecer a la élite gobernante, mientras el pueblo lucha por sobrevivir. El panorama es aún más sombrío cuando se considera el creciente endeudamiento. En 2024, la amortización de la deuda se ha disparado a casi 700 millones de dólares, mientras que la deuda interna se ha triplicado en solo tres años. Frente a esta catástrofe financiera, Murillo ha decidido implementar una compactación en el sector público, un eufemismo para despidos masivos que podrían reducir la planilla estatal en un 5%, dejando a 7.500 empleados en la calle. Aunque esto podría generar 85 millones de dólares en ahorros, las consecuencias serían devastadoras. Un aumento en la informalidad laboral, una caída en el consumo privado y un golpe letal a la ya tambaleante economía del país. Pero la ambición desmedida de Murillo no se detiene aquí. Mientras la nación se hunde, ella construye su plataforma de poder para las elecciones de 2026, rodeándose de un círculo de leales que sostienen su proyecto de perpetuarse en el poder. Sin embargo, la realidad es innegable. La economía está en ruinas, y el pueblo lo sabe. La falta de apoyo filantrópico, el nulo gasto social y la creciente impopularidad son signos claros de un régimen que se mantiene únicamente por el miedo, sin más capital que el endeudamiento y las mentiras. Orozco advierte que la dictadura está jugando con fuego, confiando en que la política del miedo mantendrá a raya el descontento popular. Pero, ¿cuánto tiempo más podrá Rosario Murillo seguir sosteniendo su farsa mientras la nación se desmorona a su alrededor? El pueblo nicaragüense merece más que un futuro hipotecado por la avaricia de una élite corrupta, y un régimen dictatorial que ha perdido toda legitimidad. Es hora de alzar la voz, de denunciar la corrupción, y de exigir cuentas a quienes han vendido el país para mantenerse en el poder. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV, para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios, y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.